¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como pudieron ver en el título, hoy les voy a presentar esta receta que en lo particular me fascina porque se tratan de estas albóndigas que la verdad te van a sacar siempre de apuro. Solo necesitas hacer una vez todo este procedimiento. Puedes llevarlo a congelar, usarlo ese día y de aquí a una semana sacarlo. Estas albóndigas son deliciosas. ¿Quieren saber cómo se prepara esta delicia? Quédense viendo el vídeo. Suscríbanse al canal justo debajito de este vídeo. Hay un cuadrito rojo que dice suscribirse. No se olviden, denle un clic ahí y enseguida aparecerá una campanita que también tendrá que picar para que YouTube les avise cada vez que hay un vídeo nuevo en este canal que son los días martes a las 5 de la tarde si es que ustedes viven en Bolivia. Y no se olviden que siempre, siempre, siempre le dejo la lista de esta receta y de todas siempre descrita en la cajita de información abajo. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son carne molida, pan o harina de pan, zanahoria rallada y normal, cebolla también rallada y normal, tomates, ajo, huevo, cilantro o perejil. Por acá tengo lo que es pan, este en todo caso es pan integral porque quiero hacer esta receta un poquito más saludable. Ustedes pueden añadir ya sea pan francés, pan de molde, el mío es pan de molde que yo siempre tengo entonces inclusive aquí aprovecho de ocupar las tapas del pan molde porque usualmente no nos gusten los sándwiches entonces aprovecho de guardarlas para hacer harina de pan. Aquí tengo una procesadorita con aspas abajo, ustedes pueden hacerlo de igual manera en la licuadora o comprar la harina de pan que es especial para hacer milanesas, todos si quieren no hacer esta receta saludable o si no pan francés, pan de molde, el pan que ustedes tengan en casa sirve cualquiera pero la cosa es que esté bien trituradito, que no esté precisamente una harina, yo les voy a mostrar ahorita cómo. Así tiene que quedar el pan una vez que ya lo trituramos como pueden ver, esta es la miga que tenemos que tener. Por acá tengo carne molida, es necesario que la carne molida tratemos de que no tenga esa sangrecita o ese líquido que le suele salir porque si esta tiene ese líquido lo que va a hacer es que necesitemos más pan para que pueda compactarse bien la carne entonces es preferible que si ustedes lo descongelan traten de escurrir para que salga todo ese líquido como pueden ver tiene que estar la carne molida más sequita, le vamos a añadir un huevo cebolla rallada, es importante que la cebolla esté rallada para que le dé más sabor y no se sienta tanto al momento de que hagamos nuestras albóndigas y de igual manera la cebolla siempre tiene líquido entonces tratemos de escurrirlo un poco para que no tenga ese líquido nuestra mezcla. Por acá tengo de igual manera zanahoria que está previamente rallada, vamos a incorporarla. esto le va a dar muchísimo sabor aunque ustedes no lo crean. También vamos a incorporarle por acá tengo cilantro, ustedes si quieren no añadirle el cilantro le pueden añadir lo que es el perejil pero yo pienso pero a mí me encanta cuando hago albóndigas y que tengan cilantro la verdad le va a dar muchísimo sabor. esta la tengo finamente picada para que se pueda mezclar mejor cuando estemos armando nuestras albóndigas le añadimos sal comino también para que le dé sabor pimienta negra y ajo en polvo ahora bien cuando añadimos ya todos estos ingredientes vamos a ir incorporando muy de a poco lo que es la harina de pan o en este caso como pueden ver el pan rallado esto es para que no nos pasemos y que quede muy seco y también lo bueno de añadir de a poco lo bueno de añadir de a poco es que podemos más o menos calcular qué cantidad para que no nos quede con demasiada harina de pan o pan rallado en este caso procedemos a mezclar todos estos ingredientes primeramente lo que hago es deshacer la yema del huevo y de ahí ir incorporando todo lo demás el huevo nos va a ayudar a que estos ingredientes se integren mejor tengan una mejor consistencia no es necesario hacerlo con la mano yo siempre lo hago con una cuchara y me queda súper bien pero si ustedes prefieren con la mano también lo pueden hacer le añadí un huevito más porque la verdad que sentí que era poco entonces para esta cantidad que es medio kilo de carne molida le vamos a añadir dos huevos ahora sí pueden ver de que empieza a verse como más ligoso y eso necesitamos para que se adhiera mejor la harina de pan entonces que yo voy a ir de a poco a poco pero agregando esta es la textura que tiene que tener nuestras albóndigas ustedes van a ver que va a ir empezando a hacerse más como que densa la carne ya no se mueve tan fácil es como que ya se anda pegando la carne y la prueba simple es agarramos una cuchara y la pasamos a nuestras manos y tratamos de formar la bolita si vemos que al hacer eso la bolita ya queda totalmente compactada sin necesidad de tener mucho esfuerzo ni removiendo es que ya está miren ahora para saber qué tamaño hacer esto ya depende del gusto de cada uno en este caso por ejemplo yo voy a sacar ahorita saqué como esta porción de la cuchara que esta es una cuchara bien grande pero voy a sacar un poco menos y esta cuchara va a ser mi medida para realizar las bolitas para tratar de que todas las bolitas queden casi del mismo tamaño simplemente ponemos en la palma en mi palma no me he puesto aceite no me puso absolutamente nada simplemente manos bien limpias y lo que hago es darle girar esta bolita ahí mismo para ir formando la pelotita como les dije el tamaño que ustedes quieren depende de ustedes y ven como cuando en muy pocos segundos se forma la bolita eso quiere decir que está perfecta no necesitamos añadirle más pan porque si no se va a hacer demasiado seca entonces vamos a terminar con toda la carne que tenemos acá para proceder a la última parte que es simplemente fritarlas o en mi caso ponerlas en una freidora de aire estas bolitas también podemos ir poniéndolas en un tupper para llevarlas al congelador y que ahí se queden y las usemos cuando querramos esa es la ventaja de esta receta que es súper facilita y nos va a sacar siempre de apuros para saber si esto está bien o no de sal simplemente vamos a hacer es tocar esta masa que hemos hecho y llevarla a la boca y ver si está saladito o no y ya ahí agregar si le falta sal, pimienta, ajo ya eso depende del gusto de cada uno y acá tengo mi freidora de aire lo que hice simplemente fue poner nuestras albóndigas un poquito separadas si ustedes no lo hacen en freidora de aire pueden hacerlo en un sartén bien caliente con aceite y ahí fritar las albóndigas pero si queremos una parte más saludable esta es perfecta en una freidora de aire llevamos nuestras albóndigas a la freidora de aire durante 20 minutos o 25 a 200 grados centígrados cuando pasaron 15 o 20 minutos es normal que se pegue una capita súper delgadita de las albóndigas en la freidora de aire pero simplemente lo desprendemos así como ven es una capita súper chiquitita la que se salió y cuando pasaron como les dije 15 a 20 minutos lo que hacemos es desprenderlas, girarlas y volverlas a meter hasta que veamos que estén totalmente horaditas, esto nos irá aparte de los 20 minutos demorar unos máximo 7 a 10 minutos más en nuestra misma procesadora vamos a agregarle cebollita en cubo en este caso es blanco, ustedes pueden añadir también la morada, depende de cada uno es importante el tomate sin cáscara un diente de ajo y zanahoria para darle muchísimo sabor en este caso cilantro o perejil en mi caso es cilantro porque me gusta el sabor así de que vamos a procesar estos alimentos o licuarlos si es que ustedes no tienen una procesadora y así es como tiene que quedar el resultado final ponemos a calentar una ollita y le añadimos un sarténcito y le añadimos un chorrito de aceite de oliva o el aceite que ustedes más gustan, a mí me gusta el de oliva por el sabor que le va a dar una vez que este ya está caliente añadimos la mezcla de salsa de tomate que acabamos de hacer no importa si se nos queda un poquito, ahorita lo vamos a ocupar y empezamos a lo que es fritar nuestra salsa que acabamos de hacer para que todos los sabores se intensifiquen a esto también le vamos a añadir sal para darle sabor porque obviamente no tiene absolutamente nada le añadimos también hojas de laurel orégano comino páprica para darle colorcito y un poquito de sabor aquí también pueden añadir ustedes en vez de hacer esta salsa sino las salsas de tomate que ya vienen preparadas de los supermercados le voy a añadir pimienta pero a mí en particular las salsas del supermercado no me gustan tanto porque yo las siento muy artificiales así que prefiero preparar mi propia mezcla entonces lo que voy a hacer es remover y ya está y dejar que esto se cocine durante unos minutitos para que tenga un saborcito especial y cuando ya pasaron como unos 5 minutos en los que deje como fritando nuestra salsa para que tenga sabor vamos a proceder a los últimos últimos pasos como les dije cuando trituramos o licuamos nuestra salsa de tomate no lo lavé, simplemente le puse un poquito de agua para que salga absolutamente todo lo de nuestra procesadora y quede limpiecito lo que nos va a ayudar el agua es a que la salsa obviamente duplica un poquito su tama, su volumen y tengamos más salsita pero obviamente queda líquida aquí hay un secreto para esta salsa y espesarla un poco es añadiendole pan rallado que hicimos para hacer nuestras albóndigas le va a dar un sabor delicioso va a ser la combinación perfecta entonces cuando agregue el líquido más o menos al ojo fue como una taza, un poquito más simplemente lo que voy a hacer es esperar que el agua hierva antes de proceder a añadir el pan rallado ahora bien, como pueden ver ya está empezando a hervir el agua que acabamos de añadir lo bueno es que no va a quedar sin sabor porque le hemos añadido condimentos que lo van a hacer súper súper rico aquí también pueden añadirle una hojita de cilantro para que le dé más sabor ahora bien, la cantidad que vamos a añadir de pan rallado va a depender aquí de cada uno cuán espesa que derramos la salsa entonces vamos a ir añadiendolo de a poco o también pueden ponerle harina de pan lo que ustedes tengan y hayan ocupado para hacer las albóndigas como siempre de a poco para no pasarnos con el pan rallado como ven, le ayuda muchísimo a espesar ya va espesando un poco porque el pan absorbe lo que es el líquido entonces, pero no se preocupen que esto va a quedar súper súper rico y ahora simplemente lo que voy a hacer esta salsa es taparla y dejar que se reduzca un poquito más para que esté espese como ven, ya pasaron unos 7 minutos más o menos y esta salsa ha reducido bastante está bien espesa como pueden ver y es como que uno lo mezcla y no sale y no se mueve mucho para todas partes y cuando hago este movimiento de rato se llega a ver el fondo no sé si se ve entonces, es momento de pasar a incorporar nuestras albóndigas que acabo de hacer la verdad no están tan quemaditas es más que todo por la luz que se ve así entonces ya las saqué y simplemente las voy a añadir aquí para que se mezclen con la salsa que estamos haciendo y las ambas tengan más sabor entonces voy a añadirlas por acá como pudieron ver hice bastante salsa pero es simplemente porque no las estoy añadiendo ahorita todas mis albóndigas porque no me las voy a comer todas entonces aquí ya pueden ustedes llenarlo de albóndigas y que quede súper lleno pero por el momento yo solo voy a poner estas 5 para comer así de que esto lo vamos a dejar durante unos 5 minutos más o menos a fuego medio o bajo puede ser tapadito para que tenga el sabor la salsa con las albóndigas y las albóndigas de la salsa entonces estas recetas simplemente pasan los 5 minutos apagamos y es directo a servir es una receta verdaderamente fácil que no solo podemos ponerla con salsa sino también así solitas como si fueran unas albóndigas cuando viene alguien a casa y sorprendamos con esta delicia yo me voy a quedar comiendo estas albóndigas y nos vemos en un siguiente video chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!